Empezar entonces, hoy tenemos el gusto de tener la plática del doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Nos da especial gusto, por muchas razones, pero en particular en diciembre de 2017, el doctor Cruz Atienza fue distinguido por la revista Nature como uno de los 10 científicos más destacados por su trabajo en 2017. El doctor Cruz Atienza es doctor en sismología de la Universidad Misa, Sofía Antípolis, lugar muy bonito por cierto, tiene dos postdoctorados, uno en el Centro Nacional de Investigación Científica, conocido como CNRS de Francia, y otro en la Universidad Estatal de San Diego, California, en Estados Unidos. Más bien fue jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica del UNAM, de 2014 a 2017, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, realizó estudios de geofísica en la Facultad de Ingeniería, me estoy refiriendo a su trabajo de licenciatura, cuando se hizo acreedor a la medalla Gavino Barrera, y tiene maestría, o sea, su maestría la realizó con nosotros en el Instituto de Geofísica, y ha impartido seminarios en Francia, Estados Unidos, España, Japón, Colombia y México, en donde también ha sido investigador invitado en diversas instituciones académicas de gran prestigio, responsable de varios proyectos científicos nacionales e internacionales con la Unión Europea y Japón, entre los que destaca la colaboración binacional, SATREPS, con este último. Diversas entrevistas televisivas y radiofónicas a nivel nacional e internacional, y publicó el libro, Los Sismos, una amenaza cotidiana. Gracias, Víctor Manuel, por favor, danos el gusto de iniciar tu plática. Gracias, con este micrófono. Sí, muchas gracias. Un apuntador sería útil tal vez, si hubiera, muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, la presencia de todos ustedes, ojalá que les parezca interesante este trabajo que es el resultado de muchos años de investigación en torno a una fenomenología que ha sido en perspectiva histórica recientemente descubierta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a ver si funciona. Eso es. Muy bien. Bueno, entonces, decía yo que que ha causado toda esta fenomenología que voy a describir ahora, un poco voy a introducírselas para aquellos que no estén tan al tanto, pues ha dado pie a muchas investigaciones a nivel internacional para tratar de entender mejor cómo es que se comportan las fallas geológicas, cuáles son las leyes que rigen su comportamiento y cómo explicar toda esta nueva fenomenología que de alguna manera cuestiona paradigmas antiguos sobre el comportamiento de las fallas, notablemente el ciclo sísmico, que es lo que produce los terremotos, consecuencia de la acumulación de energía mientras la falla está acoplada, hasta que la energía rebase ese acoplamiento y rompe. Es lo que llaman el mecanismo stick-slip. Pues resulta que, en fin, es mucho más complejo que eso. Las fallas, de hecho, siempre se están moviendo, aunque sea a velocidades comparables a la convergencia de las placas y eso da pie a una diversidad de fenómenos que trataré de introducir. Entonces, el título es el que está ahí. Lo puse en español porque mi mujer, a quien quiero mucho y admiro mucho, pues tenemos una discusión en casa un poco álgida. Me dice, ¿cómo es posible que tú, que defiendes tanto la investigación en México, pongas tu título en inglés? Y yo tengo toda una argumentación. Desde hace años yo decidí hacer eso por... Entonces, bueno, le prometí que lo iba a poner al menos en español también, ¿no? Pero bueno. Bueno. Entonces, bien, los fenómenos de los cádulos son dos, que son fenómenos acoplados, que ocurren, que han sido observados en varias zonas de subducción de forma acompañada, que son, por un lado, los sismos lentos a la izquierda, descubiertos... En México fueron descubiertos simultáneamente que en Cascadia, esa es la parte norte del estado de Washington, en Estados Unidos, y aquí lo que vemos son estos vectores, casi no hay luz, bueno, los vectores negros son estaciones GPS, cada cuadrado verde, y los vectores negros indican el movimiento de dichos puntos, mientras las dos placas, esa es la zona de subducción, Juan de Fuca la placa subduce por debajo de la de Norteamérica, y mientras está acoplada la interfaz entre las dos placas, la corteza se deforma, alejándose del mar, que son las flechas negras. De pronto, ocurre... el descubrimiento es que hay un rebote elástico en la dirección opuesta, en la dirección que indican las flechas rojas, que se ilustra en estas series temporales de GPS, es el desplazamiento, digamos, norte-sur o perpendicular a la costa, y hay un regreso hacia la costa durante un lapso de semanas o meses. La duración de estos sismos lentos, porque no emiten, no los sentimos, pero se miden en los GPS, puede variar de semanas a meses, en México oscila entre 6 y 8 meses, grosso modo. Se han descubierto también, como decía yo, fue publicado el mismo año, el año siguiente, el primer sismo lento identificado en México de 1997. Bueno, casi casi al mismo tiempo, en Japón se descubre una actividad sísmica muy particular, que está compuesta por señales sostenidas, muy pequeñas en amplitud, que no percibimos, y sostenidas en el tiempo, que Obara denominó como tremores no volcánicos, porque normalmente el tremor sísmico se asocia a aparatos volcánicos, de ahí que él haya hecho esta distinción, porque esos venían de mucha mayor profundidad que los volcanes, y además siguen su localización, digamos, la geometría de la zona, de la interfaz de placas, por debajo de Japón. Bueno, resulta que estos dos fenómenos van de la mano, en Casqueria también se demostró, esto es una serie temporal de GPS, estos son los diferentes sismos lentos que ocurren con cierta periodicidad, en Casqueria, y estos picos es la actividad de los tremores tectónicos que emergen durante la ocurrencia de los sismos lentos, es un fenómeno que va de la mano, casi siempre aparecen los dos, hay veces que no, pero bueno, eso puede ser por particularidades muy específicas de algunos segmentos de la interfaz de placas, que por alguna razón no emite, no irradia el tremor. Esto simplemente es para ilustrar la correlación espacial del sismo, ese es el deslizamiento producido por un sismo lento en Casqueria, y esa es la distribución de tremores asociados para que veamos la correlación. Bueno, estos eventos ocurren en una zona de subducción, esta es una placa subducente, en este caso la placa Juan de Fuca, algo similar o parecido pasa en México, excepto que en México la geometría de esta placa es diferente, ustedes saben que por muchos kilómetros sigue una geometría subhorizontal, lo veremos más adelante. Tenemos la zona acoplada entre las dos placas, que es la más acoplada, que es donde ocurren los terremotos potencialmente devastadores, en México está más o menos abajo de la costa del Pacífico, y luego tenemos una zona de transición entre esa zona altamente acoplada y la zona donde la placa ya se desliza libremente hacia el manto, que es una zona de transición que está parcialmente acoplada, que es donde tienen lugar estos sismos lentos, en la parte down deep, hacia abajo de los grandes. Hay otra zona de transición que es la superficial, que no está indicada aquí, que es también el lugar donde la placa subducente comienza a subducir por abajo de la placa continental, donde también ocurren estos fenómenos y justamente se los muestro ahora mismo. Entonces vamos a ver un poco del comportamiento de los tremores, cómo se comportan. Esto es, los colores son el tiempo, es la migración, una migración típica de los tremores asociados a un sismo lento, eso se llaman Episodic Tremor and Sleep, ETS, que es el fenómeno acoplado del sismo lento con los tremores. La velocidad promedio de migración a Longstrike a lo largo del rumbo de la interfaz es del orden de 7 a 12 kilómetros por día. Muy bien, aquí en esta vemos justamente la evolución del deslizamiento del sismo lento con la migración lenta también en el frente de dislocación de los tremores tectónicos conforme evoluciona el evento lento. Bien, entonces tenemos un primer patrón de migración de los tremores que es lento con esa velocidad y que acompañan el frente principal de dislocación del sismo lento. Luego hay otros dos patrones de migración sorprendentes y que han sido y que son el objeto del trabajo que les estoy presentando. Estamos tratando de entender mejor por qué ocurren, porque es algo realmente extraordinario y es lo siguiente. por ejemplo, en este trabajo, es un trabajo excelente trabajo pues, que hicieron estos señores Penn y Alan Rubin, se ve qué se ve aquí. Vemos, los puntos ya sean grises o negros son las localizaciones de tremores que ellos hicieron. La parte negra representa el lugar, el límite entre las dos, gris y negro, representa, digamos, el frente de dislocación del sismo lento. En ese es como una fotografía de un instante de un sismo lento. Eso es en Cascadia también. Los colores representan el tiempo en que ocurrió cada uno de los tremores y vemos que hay tremores que viajan a lo largo de forma paralela al frente de dislocación que resulta ser más o menos consecuente con la dirección en que se deslizan las placas. Y estas velocidades son mucho mayores que las que mencioné antes de la migración del frente principal del deslizamiento lento del orden de 25 a 100 incluso 200 kilómetros por hora. Son varios órdenes de magnitud mayores. Esas migraciones son migraciones rápidas del tremor. Además de eso hay otro patrón que se le denominó Rapid Tremor Reversals que son migraciones rápidas también en la dirección opuesta a la que se está propagando el deslizamiento lento. Las velocidades son del orden de 15 kilómetros por hora. También se ha observado migraciones de la misma naturaleza en la misma dirección con respecto al frente de dislocación pero en la dirección contraria. Cuando uno ve eso y dice ¡Wow! Realmente! ¿Cómo explicar eso? y mucha gente bueno, mucha gente varias personas en el mundo han dedicado mucho esfuerzo para tratar de explicar ese comportamiento tan complejo utilizando principalmente leyes de fricción basadas en ecuaciones de estado rate and state dependent friction. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Sí? Y han sido resultados no plenamente satisfactorios aunque se han podido reproducir algunos de estos rasgos. Por último, esto es en Japón hablaba yo de la zona de transición más superficial en el contacto de placas allá cerca de la trinchera oceánica esta es la trinchera oceánica ya no se ve aquí esta es la trinchera oceánica en Japón subduce por acá la placa del Pacífico no es cierto la placa de Filipinas y estos son localizaciones de tremores hechas con una red de sismómetros de fondo oceánico vemos que hay una migración también de la masa de tremor y si lo ve uno más en detalle este catálogo de tremor vemos que también hay rapid tremor reversals o sea frentes de migración en la dirección opuesta o sea si el sismo lento migró para acá de pronto habían aparecieron ocurrieron pues fuentes de tremor en la dirección opuesta muy localizadas a una velocidad mucho más alta bueno ok entonces en México ya lo dije ambos fenómenos han sido descubiertos y estudiados ampliamente por nuestros colegas y colegas en el extranjero también lo que les entonces hay se han detectado sismos lentos en Oaxaca en Guerrero y en Jalisco este en particular nos vamos a enfocar a la parte de Guerrero donde ahora mismo les voy a o sea en Guerrero tienen lugar ahorita lo van a ver más o menos cada 3.5 a 4 años los sismos lentos les voy a mostrar la señal GPS de la estación Cayaco que es la que tiene el registro más antiguo que tenemos en la UNAM y aquí vemos justamente ese patrón cíclico de la deformación este es el desplazamiento en la dirección norte-sul que es básicamente perpendicular a la costa la costa se aleja del mar hasta que ocurre un sismo lento que la regresa hasta cierto nivel que notamos no es el mismo que la del anterior y así sucesivamente de ahí que nosotros estamos llevando a cabo el doctor Herrera mencionaba un proyecto con Japón para instrumentar el mar y poner muchos aparatos para medir justamente estábamos esperando este evento que ya ocurrió que ocurrió antes de poner los instrumentos en el mar acabó en noviembre que fue cuando salimos a instalarlos fue una enorme frustración fue difícil sin embargo ya no estoy triste porque parece que algo muy grande está pasando ahora y está siendo registrado por toda la red ¿sí? bueno entonces eso es simplemente para tener de hecho digo es una especulación pero hubo un terremoto en magnitud 5.1 ¿hoy qué día es? ¿lunes? ah viernes entonces esta semana este un 5.1 profundo un thrust pero profundo cerca de donde rompió el sismo del 95 de Copala por ahí cerca de la ruptura del 57 a 40 kilómetros de profundidad también hubo también hubo un magnitud 5 y pico cerca de Arcelia Intraslav están pasando cosas ahorita mismo en Oaxaca y Guerrero que pueden ser grandes y que sugieren alguna causalidad ¿no? bueno ok entonces bien sigamos con lo que se ha hecho en México este es un estudio el primer estudio hecho en México donde se reportan los tremores con Juan Payero y Vladimir Costorodov una primera localización de los tremores en México esta es la placa de Cocos la parte subhorizontal este y básicamente hay dos lugares donde se localizan los tremores ya con un método más preciso de localización Allen Husker y colaboradores localizamos estos eventos mejor y se distinguen dos regiones que ahora definiré lo que Allen nombró el sweet spot es decir una región donde con mucha facilidad ocurren tremores y otra en donde solo ocurren tremores durante sismos lentos de gran magnitud bueno este nosotros también desarrollamos una técnica similar a la anterior un poco más elaborada para localizar esta señal porque es muy importante durante hace algunos pocos años era saber de donde venían las señales a que profundidad entonces hubo un gran debate y es muy difícil poder localizar en profundidad señales que son de esta naturaleza que son sostenidas que no vemos una onda P una onda S como normalmente se hace con los terremotos para localizar entonces mucha gente en el mundo ha tratado de mejorar hoy las cosas que se hacen son realmente sorprendentes bueno esta es una técnica que nosotros desarrollamos y con la que logramos mostrar que los tremores tectónicos si están a una profundidad comparable a la de la frontera de las dos placas y que además coinciden con las localizaciones de sismos de baja frecuencia que se cree que son digamos la célula unitaria de la cual están compuestos los tremores es decir un tremor está compuesto en una sucesión de low frequency earthquakes de ahí que esto pues apoya esa hipótesis el ver que ocurre en el mismo lugar bien este ok entonces aquí con base en esos estudios esta es la la densidad de tremores que encontramos junto con Carlos Villafuerte no lo mencioné al principio lo siento muchísimo pero este trabajo es producto principalmente de un trabajo extraordinario que Carlos ha hecho desde hace muchos años desde la maestría hasta la fecha realmente es un privilegio poder trabajar con Carlos el tercer colaborador Jashabat es un colega francés que con el que hemos tenido discusiones y ha permitido enriquecer la discusión bien ahora en este trabajo que publicó Carlos digamos lo que entendimos es que a lo largo de esta interfaz pues ocurren los temores aquí lo que se llama el sweet spot acuñado por Allen el término y luego la transient zone donde ocurren muchos menos se ilustra también aquí vemos como en la transient zone solo ocurren eventos durante los sismos lentos durante los sismos lentos grandes estos otros burst o emisiones de tremor se asocian a sismos lentos de magnitud mucho más pequeña que son casi imposibles detectar con el GPS por el ruido bueno lo que proponemos aquí es que estos sismos lentos pequeños que son mucho más frecuentes ocurren justo en el sweet spot es decir hay una continuidad del deslizamiento a lo largo del deep esos son más frecuentes que los azules los azules son los que ocurren cada 3 o 4 3 y medio años esos son cada algunos pocos meses bueno sigamos ok entonces con base en ese catálogo nos pusimos a estudiar con más cuidado todas las localizaciones que obtuvimos con el método el tremor energy and polarization que les mostré nada más y resulta que si uno ve con cuidado cada una de las emisiones de tremor pasa esto que hay episodios de algunas de algunas horas por ejemplo en este caso de punto 4 horas de algunos una veintena de segundos donde las fuentes de tremor migran en una dirección los colores representan el tiempo de las emisiones de fuente y si uno proyecta esas localizaciones todas estas localizaciones se encuentran a 5 kilómetros abajo de la placa o sea 40 y 45 kilómetros de profundidad hicimos esa selección entonces todo esto ocurre al lado del contacto de las placas entonces si proyectamos en esta dirección podemos cuantificar la velocidad con la que migran estos tremores así como su dirección tenemos varios ejemplos y más aquí ilustro solo 3 tal forma que identificamos como 57 rápidas migraciones rápidas de tremor que se condensan en esta figura donde vemos la dirección de migración es un histograma radial que es la migración de la dirección de migración y los colores representan la velocidad con la que están viajándolos entonces grosso modo a long deep o sea hacia hacia el echado de la falla quiero decir que en este caso es subhorizontal pero digamos en dirección opuesta de la trinchera oscilan las velocidades de 30 a 90 kilómetros por hora mientras que hay otras migraciones más rápidas en la dirección perpendicular este es el resumen de dicho catálogo de migraciones bueno muy bien vamos a seguir bueno la mayoría de ellos ocurren justo aquí en el sweet spot la mayoría de ellos algunos en el transient zone esto es simplemente para que vean cómo se correlaciona espaciotemporalmente la actividad las migraciones rápidas con la evolución del deslizamiento lento durante el sismo lento de 2006 ese es el deslizamiento determinado por Matilde Radigué no está escrito pero se los digo yo y estos son nuestras localizaciones y en este lapso entre el primero de mayo y el 30 de junio son las migraciones que más o menos siguen digamos la geometría del frente de dislocación según esa inversión y luego fíjense cuando ya pasó ya diciembre ya está terminando lo que llamamos el long term slow sleep event o sea los que ocurren cada 3 o 4 años cuando está terminando la actividad hay migraciones rápidas pero se reorientan en la dirección digamos perpendicular a la costa esto lo asociamos nosotros a la ocurrencia de un short term slow sleep event o sea una dislocación mucho más pequeña de esas que les decía yo que no se pueden medir bien en GPS bueno ok entonces entonces no les puse todos los antecedentes suficientes pero lo que les digo yo es que hoy digamos ya es claro con base en observaciones hechas muy finas que cada vez que ocurre una migración rápida de tremores hay un momento sísmico o sea la placa el contacto de placa se desliza ¿sí? de tal forma que lo que se piensa ahora es que esa migración rápida que tiene lugar durante la ocurrencia de un sismo lento se debe a la propagación de pulsos de deslizamiento secundarios es decir pulsos localizados de deslizamiento que viajan más rápido que la evolución del frente lento y que producen aquí es lo que se ilustra aquí déjenme ver qué dice después sí entonces supongamos que esto verde es el deslizamiento asociado a un pulso secundario de deslizamiento que claro ahora voy entonces lo que hace es hay asperezas en la en la en la interfase de placas que conforme el deslizamiento secundario que sigue siendo lento no irradia ondas pero es mucho más rápido que el sismo lento grande ocurre alrededor de las asperezas estas se cargan la curva roja representa el esfuerzo que soportan las asperezas hasta que alcanzan el umbral de resistencia y se deslizan radiando tremor ese es el mecanismo que hay en la comunidad que se dedica a esto sismológica piensa que rige este asunto entonces en realidad lo que el problema por lo tanto se ha reducido en los últimos el último año o año y medio en la comunidad internacional en explicar cuáles son las condiciones físicas que permiten producir frentes de deslizamiento secundarios que viajan con la velocidad de las migraciones rápidas de tremor durante la ocurrencia de un sismo lento que ya está deslizando ¿sale? ese es el problema entonces como ya dije han habido Alan Rubin no rompó el ampuero este ahorita se me fue el otro fin varias personas algunas una decena de personas en el mundo están tratando con leyes de fricción ver cómo hacer para que emerjan estos pulsos lo que pasa lo que pasa es que todo el mundo en la literatura dedicada a estos fenómenos habla con razón de que los fluidos entonces siempre en las conclusiones o en la discusión meten fluidos como un poco para rellenar y bueno finalmente los fluidos pueden deberían jugar un rol que no ha sido cuantificado hay evidencia muy sólida para pensar que hay fluidos sobrepresurizados en el contacto de las dos placas bien en la zona de falla de contacto entre las dos placas aquí por ejemplo se muestra esa es una imagen obtenida de funciones de receptor a lo largo de un arreglo de estaciones lineal que se llama MACE o que se llamó producto de Kim y Robert Clayton donde se ve una zona de baja velocidad de propagación que se asocia también hay otros trabajos que también hablan de esto a la presencia de fluidos hay otros trabajos que asocian justamente no sólo la velocidad lenta de propagación de la zona sino un radio un cociente de poasón tan elevado a la presencia de fluidos sobrepresurizados o sea como que ya es algo muy aceptado en la comunidad por todos los estudios que se han hecho en México es el caso también aquí tenemos una modelación térmica de la subducción de la placa de cocos que permitió a Vlad Manet y compañía a partir de diagramas de fase de los minerales que se considera aquí determinar que justo en el sweet spot hay un pulso de deshidratación de fluidos que están inmersos en los minerales que entran en subducción durante su metamorfismo ¿bien? entonces hay razones suficientes y eso solo en México y podría presentarles más evidencia u observaciones o lo que sea que sugiere que hay fluidos pero en el mundo es en Japón y en Cascadia es algo que hoy ya se acepta entonces la pregunta es pues ¿qué implicaciones pueden tener esos fluidos ¿no? en toda esta fenomenología entonces nosotros lo que hicimos fue decir bueno pues vamos a a ver qué pasa si consideramos un medio poroso saturado que es en esa zona de falla y resolvemos la ecuación que rige la difusión del fluido ahí dentro considerando una ley que ahora les enseño ampliamente documentada a partir de experimentos de laboratorio en la cual la permeabilidad de la roca depende fuertemente de la presión efectiva en la muestra ahora les enseño voy para allá entonces lo que hicimos fue nosotros calculamos tenemos el deslizamiento asociado a sismos lentos podemos calcular el cambio de la dilatación asociado en el volumen asociado a esa dislocación y poder estimar el gradiente de presión de poro ¡upa! ahí quédate el gradiente en la presión de poro asociado al sismo lento entonces esta es la ecuación de difusión que rige pues esa la difusión del fluido donde p es la presión de poro k es la permeabilidad estas son las este las es que las la compresibilidad del fluido y de la matriz esta es la porosidad y esta es la densidad del fluido ¿si? bien entonces el punto aquí es que esta ecuación es lineal si esta función es constante que es la permeabilidad en el caso que estamos explorando por la razón que les voy a explicar esta función no es constante y depende de la presión efectiva de esta manera por estos experimentos es decir aquí tenemos la presión efectiva la permeabilidad y cuando esta crece cuando la presión efectiva crece la permeabilidad en diferentes tipos de roca decrece exponencialmente que es justamente lo que se expresa en esta ecuación si uno introduce esto acá esta ecuación se vuelve no lineal y pasan cosas muy interesantes es decir en el caso lineal un cambio en la presión de poro se traduce se siente inmediatamente en todo el medio saturado mientras que en este caso si bien también ocurre ese flujo lineal o difusión lineal para algunas condiciones admite soluciones de ondas de presión ondas es decir algo que se propaga en el tiempo y el espacio esto fue introducido este concepto por Jim Rice lo sugirió en un artículo suyo en los noventas y ahora nosotros exploramos más a fondo que implica esto y bajo que condiciones para ver si es razonable que ese fenómeno exista ok una cosa esta ecuación entonces la resolvimos en dos dimensiones usando un esquema de volúmenes finitos que Carlos Villafuerte implementó y aquí está rápidamente la verificación del esquema numérico simplemente esta es la solución analítica para el caso de la difusión lineal no conocemos solución analítica para el caso no lineal o sea asumimos que K era constante pues en la ecuación y aquí vemos como la solución analítica y la predicha por nuestro esquema en volúmenes finitos para dos tiempos esta es la presión de poro inicial a lo largo de este transecto y como evoluciona en el tiempo en consecuencia con la solución analítica bien ahora una para ilustrar un poco lo que les estoy diciendo esta figura esta película muestra cómo evoluciona justamente la presión de poro con el tiempo aquí va el tiempo y aquí hay un umbral digamos la presión de poro al crecer supone una reducción de la presión efectiva porque la presión efectiva es justamente la diferencia entre la presión de confinamiento y la presión de poro entonces dado un umbral de presión de poro suponemos que la presión efectiva es tal que por ejemplo una aspereza puede romper pero bueno simplemente para ilustrar la migración una solución en la que migra un pulso según esta ecuación y aquí es un poco lo mismo pero les voy a contar más a la izquierda vemos justamente una solución más de la ecuación en la que vemos los colores son el tiempo cómo migra ese pulso de presión esas bolitas justamente representan el umbral de alrededor de uno o dos kilopascales que hemos asumido como razonable para suponer que a partir de ese umbral un tremor una aspereza de tremor puede romper porque se han hecho muchos estudios que demuestran que la sensibilidad de los tremores es decir que el incremento en el esfuerzo cizallante donde se producen los tremores que produce un tremor es de esa orden entre uno y cinco kilopascales de hecho los tremores están modulados por la marea terrestre la marea terrestre es capaz de inducir esos pequeños cambios en los esfuerzos de las fallas de ahí la correlación entre las como dije las las mareas terrestres y la emisión de tremor bueno de ahí este umbral ahora si vemos a qué velocidad migra este umbral aquí se muestra distancia a contratiempo pues en promedio a lo largo de 15 kilómetros que es una distancia razonable para las migraciones rápidas de tremores del orden de 42.6 kilómetros por hora en general ahora en fin en este caso ¿no? ahora ¿de qué depende la ecuación que estamos resolviendo? ¿cuáles son los parámetros que determinen? eso es lo importante aquí para que esto tenga sentido tenemos que demostrar que los parámetros de los cuales depende la ecuación se justifican en las condiciones físicas en donde tienen lugar los sismos lentos ese es el gran desafío y creemos que realmente es posible o sea que en rangos de parámetros muy razonables tienen lugar estas ondas estos pulsos de presión aquí se muestra hicimos un análisis paramétrico de este factor gamma es precisamente voy a regresar no lo hice bien cuando debía hacerlo perdonen aquí ¿no? este factor gamma es este que está aquí este factor gamma es el que determina que tan rápido decrece la permeabilidad con la presión efectiva ¿si? que depende del tipo de roca entonces claro ¿y las betas que son? las betas son las las difusiones las difusiones no las compresiones las compresibilidades las compresibilidades del fluido y de la matriz ¿si? bien ese como tuve poco tiempo para preparar no pude repasar todo se me van los nombres pero bueno pido una disculpa muy bien entonces ahora ¿pero qué más? en realidad son pocos los parámetros de los cuales depende de los cuales depende el problema en este caso decía yo es el gamma que determina que tan rápido cambia la terminalidad con la presión efectiva y en este otro es el gradiente de la presión de poro preexistente sin el cual no hay onda o pulso de presión que exista lo que hicimos fue automáticamente buscar pulsos para cada para la cada combinación de estos parámetros asumiendo una una porosidad de 2% y esta permeabilidad base K0 es igual a la permeabilidad de la roca para una presión efectiva igual a 0 y luego la presión evoluciona en función de la evolución de la presión efectiva entonces para estos parámetros exploramos este dominio resolvimos para cada caso la ecuación detectamos automáticamente si existían o no pulsos de presión y luego cuantificamos su velocidad que es lo que aquí se muestra el color es la velocidad con la que migran los pulsos en función de la combinación de estos parámetros este cuadrito muestra el rango de valores de gama observado en el laboratorio y este es el rango de gradientes de presión de poro digamos como referencia porque en realidad no tenemos muchos elementos para saber qué magnitud puede tener el gradiente de la presión de poro a esas profundidades entonces si tenemos por ejemplo una idea vaga a partir de las simulaciones que hemos hecho de los sismos lentos les dije que a partir del deslizamiento podemos cuantificar el cambio en la dilatancia del medio y con una aproximación sin drenaje on drain y el coeficiente de Schempton nos lleva a una estimación de la presión de poro asociada a ese cambio debido a los sismos lentos entonces con base en eso pues dijimos bueno pues el gradiente mínimo que es el que induce un sismo lento está por aquí ¿ah? el gradiente mínimo de la presión de poro y este es un nivel arbitrario como referencia bueno el punto es que aquí vemos cada línea de estas es uno de los tremores de las migraciones rápidas de tremor que ya les mostré de nuestro catálogo aquí está la distancia de migración y el tiempo la pendiente es la velocidad con la que se migró cada tremor que también se expresa en color y aquí son dos límites ¿no? son dos rectas predichas por la ecuación de difusión no lineal que están asociadas a estos dos puntos blancos en el espacio que exploramos ¿sí? entonces digamos para estas dos combinaciones del gradiente de la presión de poro y gamma para estas dos diferentes combinaciones tenemos el modelo predice velocidades que comprenden las que observamos en Guerrero ¿sale? bueno ok estamos empezando ¿eh? porque esto o sea de ahí a llegar a decir que las ondas de difusión de poro pueden ser pero bueno por eso nos tardamos tanto años bueno este pero bueno esto ya dice al menos la ecuación las soluciones predicen cosas consecuentes en términos de velocidad ¿no? con los tremores tectónicos bueno entonces en la zona de subducción mexicana ya tenemos más o menos esta configuración de la placa subducente sabemos que la presión litostática y por lo tanto de poro crece también con la profundidad tenemos aquí ilustrado ¿no? el sweet spot donde se concentran la mayor parte de los temores y las migraciones rápidas esta es una simulación y aquí están las condiciones iniciales que determinamos para obtener soluciones comparables a las velocidades que observamos y aquí les explico rápido esta curva como sea amarilla primero la azul representa es la presión de poro o sea hay un gradiente en la presión de poro que hacia la izquierda ¿no? bien asumiendo una presión de confinamiento constante por ser la interfaz horizontal es decir la presión litostática es más o menos constante pues la presión efectiva crece con la distancia en esta dirección y esas condiciones iniciales arrojan un valor para la permeabilidad inicial que se ilustra en esta función dada por la exponencial que les mostré a partir de los experimentos de laboratorio bueno con base en estas condiciones iniciales aquí tenemos un pulso que viaja con una velocidad del orden de ahora mismo me acuerdo pero de 40 km por hora esta es la posición del frente de la onda de presión de poro donde el umbral de 3 kilopascales se va alcanzando ¿si? bueno después de todo el estudio paramétrico llegamos a determinar estos rangos de los parámetros que producen ondas de presión de poro con velocidades comparadas a todas las que han sido también observadas en otros lugares del mundo bueno entonces bien esto nada más es para decir que el radiante en la presión de poro inducido por el sismo lento con la aproximación que ya expliqué de Schempton es este en la dirección perpendicular a la trinchera que es donde ocurre la mayor parte de los tremores tectónicos y resulta que esta cantidad que es del orden de 20 kilopascales no es cierto perdón de 2 kilopascales es del orden de 10 veces más pequeña el gradiente ese es el gradiente en la presión de poro que es un elemento esencial para que estas ondas puedan existir es del orden de 10 veces menor al que nosotros determinamos que es necesario para que comiencen a existir o propagarse entonces dijimos híjoles bueno pues entonces parece ser que no basta vamos a ver esta deformación asociada al sismo lento para inducir migraciones de pulsos de presión sin embargo en nuestra simulación que es muy simple no entran en consideración o sea no no se está modelando un fenómeno que ha sido ampliamente documentado por algunos investigadores en los últimos años que es lo que llaman el dilatan strengthening el proceso del cual voy a ver en un momento que resulta que cuando una falla se desliza en un sismo lento la matriz donde en donde está en bebida la falla sufre una expansión y una contracción que sigue el deslizamiento esa expansión se traduce en una caída en la presión de poro por lo tanto un incremento en la presión efectiva que ha llevado a estos autores que tengo en mente Paul Segal Alan Rubin etcétera a decir bueno los sismos lentos pueden tener lugar no es que es un detalle que voy a decir es porque inclusive en zonas donde la ley de fricción es inestable o sea con velocity weakening conditions este proceso de dilatancia estabiliza la interfase al reducir al incrementar la presión efectiva y estabiliza la onda y puede dar lugar a sismos lentos es decir su 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 argumento es muchos habían dicho como Liu y Rice y otros investigadores que los sismos lentos tienen lugar donde la fricción es estable de las fallas bueno pues ellos dicen que sí pero también así por este fenómeno entonces nos falta nos falta gradiente para entonces podría ser que haya una contribución también agradiente por este proceso de dilatan strengthening que además fue indirectamente observado en México durante el sismo lento de 2006 fue publicado en 2011 por Diane Rivet donde se ve una reducción de la velocidad de propagación de ondas de la corteza profunda transitoria durante la ocurrencia del sismo lento o sea hay una caída del orden de 3 o 4% que ellos interpretan como una expansión de la parte profunda de la corteza asociado a este dilatan strengthening process ¿sí? bueno aquí nada más para ilustrar un ejercicio que hicimos ya en dos dimensiones en Guerrero con las condiciones iniciales que consideramos hicimos una investigación exhaustiva sobre los valores de permeabilidad que geólogos y otra gente ha intentado ha determinado o estimado para zonas de solucción esas profundidades y no solo eso sino también a los cambios en la permeabilidad que tienen lugar durante el deslizamiento que puede ser de varios órdenes de magnitud hay varios ejemplos incluso en campos geotérmicos o sismicidad inducida donde se muestra eso además de fallas exhumadas zonas de solucción antigua donde salen canales muebles de fracturas donde los fluidos antiguos fluidos cuando estuvo en subversión podían migrar o sea que hay realmente mucha evidencia de que este incremento en la permeabilidad tan grande digamos del orden de cuatro órdenes de magnitud con respecto al que tenía antes de empezar a deslizar tienen realmente sentido bueno y simplemente para ilustrar que aquí generamos estos colores que vemos aquí representan justamente el valor de la permeabilidad inicial casero que estamos suponiendo que ya fue incrementada localmente por el inicio de un sismo lento que es lo que ahora se piensa por un sismo lento y eso cambia la permeabilidad y eso tiene trae consecuencias en una zona donde la presión de poro ya está sobrepresurizada bueno ya vamos entonces lo que entonces el punto veamos primero de arriba digamos hay tres factores que pueden llevar a producir un gradiente en la presión de poro que al menos hemos identificado nosotros el primero bueno ya mencioné uno ¿no? el de la diapositiva anterior o anterior que es el que puede inducir el sismo lento otro es hay reacciones metamórficas donde los minerales se deshidratan entonces pero esos lugares donde ocurre la deshidratación dependen de las condiciones de presión y temperatura de las rocas que son las que tengan que ser para cada caso ¿no? ahora ¿qué quiere decir eso? que hay regiones ¿no? como ya lo documentó también Vlad Manea y otros muchos en donde ese cambio de fase metamórfico que supone deshidratación está localizado en el espacio ¿sí? entonces claro conforme uno se aleja de esa región donde es más apta la deshidratación pues por difusión o sea la presión va a decrecier o sea la tasa de producción de fluidos decrece conforme nos alejamos de la zona con mejor condición PT presión-temperatura para esa deshidratación ahí puede haber un gradiente de presión de poro ¿sí? bueno que se ilustra con estos colores otra cosa que no les mostré y te doy cuenta que me olvido muchas cosas es que hemos visto también que los tremores se agrupan en 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 clústeres a lo largo del strike o sea no solo hay una concentración en el sweet spot sino que dentro del sweet spot hay localizaciones digamos regiones de mayor actividad que por lo tanto podemos pensar que estén asociadas a digamos anomalías en la presión de poro producidas tal vez por regiones donde los procesos metamórficos tienen lugar de forma más eficiente o donde la permeabilidad es menor y por lo tanto hay mayor concentración de fluidos de presión de poro bueno otra razón es que variaciones en la geometría del eslab pueden inducir concentraciones de esfuerzo muy locales que inducen gradientes en la presión de poro también entonces digamos esencialmente esos serían los elementos que podrían inducir gradientes en la presión de poro el otro que ya el primero pues del que ya empecé a hablar hace un momento el que se asocia a la deformación inducida por la ocurrencia del sismo lento se ilustra aquí hablaba yo del velocity strengthening el proceso velocity strengthening aquí se ilustra ¿qué es esto? esta es la falla el deslizamiento ese es el frente de dislocación de un sismo lento que viaja en esta dirección el frente de dislocación y aquí está el deslizamiento que se acumula en la falla este proceso de dilatación transitoria de la matriz de la roca supone que se expande como ya dije y luego se retrae entonces en el espacio se traduce en una caída de la presión de poro en el espacio en el frente de dislocación que supone entonces este un pues esto una caída en la presión de poro y por lo tanto gradientes en dicha presión que además si lo ven tienen direcciones opuestas porque esto se recupera y si ustedes recuerdan las primeras imágenes que vimos cuando yo les hablaba de los rapid tremors reversals y los que ocurren en la dirección contraria al frente de dislocación o sea aquí viene el ETS el episodic tremor and slip o sea el fenómeno acoplado de un sismo lento y tremores viajan en esta dirección y de pronto hay migraciones rápidas para atrás pero también hay migraciones rápidas para adelante entonces este es el frente de dislocación que viaja en esta dirección esta es la caída de la presión de poro inducida por el velocity strengthening hay varios artículos que documentan esto teóricamente y ahora les digo ya se los dije pero este gradiente pues ya está aquí tenemos un gradiente que podría ser de hecho hay resultados computacionales que demuestran que documentamos en el artículo donde acabamos de publicar esto que este gradiente podría ser superior a los 20 kilopascales por kilómetro que se requieren para que empiece a migrar una onda entonces esto induciría una propagación en la dirección opuesta al que se propaga al frente principal y esto eventualmente en esta otra debo precisar que estas migraciones son mucho más raras de observar en la naturaleza que las que viajan en esta dirección paralela al frente que ya hablé hace rato bueno entonces lo que aquí en esta ah bien nada más una cosa más resulta que lo que yo les decía en 2011 haciendo interferometría sísmica es decir correlación de ruido ambiental Diane Rivet y Michel Campillo demostraron y luego en 2010 lo volvieron a confirmar para otro sismo lento que durante la ocurrencia de sismos lentos en México hay una caída en la velocidad promedio de propagación de las zonas en la corteza profunda que se interpreta como ya dije en esta expansión y contracción de las rocas más profundas o sea que es una observación que sugiere fuertemente que este proceso está teniendo lugar en la corteza profunda y que por lo tanto las migraciones rápidas algunas de las migraciones rápidas que hemos reportado podrían ser consecuencia de este proceso pero me falta un ingrediente básico al que voy a llegar ahora ¿no? o sea ¿cómo pasamos de las ondas de presión de poro a un tremor? a que se excite se irradia un tremor un tremor ahora vamos para allá un poco ya hacia el final de la plática lo que quiero nada más precisar con este este detalle es lo siguiente esta línea negra gorda representa el frente del sismo lento que viaja en esta dirección aquí abajo está produciéndose el deslizamiento en la falla en el cual hay asperezas más bloqueadas que son las que eventualmente emiten el tremor por la deformación asociada a este frente o sea por este la velocidad del deslizamiento es esta curva roja que está justamente aquí por esa velocidad la permeabilidad crece están pasando el frente de deslocación por una zona sobre presurizada y entonces con un gradiente preexistente asociado a alguno de los procesos que ya mencioné y puede dar lugar a una onda de presión de poro que viaja justamente en la dirección determinada por esta zona de alta permeabilidad y explicar por ejemplo lo que llaman los stricks que es lo que mostré al principio que son esas migraciones rápidas paralelas al frente de deslocación para las migraciones en la otra dirección pues estamos proponiendo este otro mecanismo ¿no? bueno ahora bien ah sí ya estamos acabando bueno pues ¿cómo pasamos entonces de ¿cómo pasamos de la existencia de una presión de una perturbación transitoria en la presión de poro a la existencia de un pulso secundario de deslizamiento que es la pregunta inicial dijimos para poder explicar la migración rápida de tremor el problema se reduce con base en las observaciones a explicar cuáles son las condiciones físicas que dan lugar a un frente de deslizamiento secundario que viaja mucho más rápido que el deslizamiento lento que ya se está produciendo en la falla bueno según la ley de fricción rate and state dependent que es digamos una ley de fricción derivada de observaciones experimentales y que ha permitido explicar una vastísima diversidad de fenómenos observados en las fallas geológicas la resistencia al deslizamiento de la falla que es estatal es proporcional a la presión efectiva a los esfuerzos efectivos en la falla y la constante de proporción es este factor en el cual tenemos este es el coeficiente de fricción que le llaman steady state o sea el que tiene la falla cuando se mueve una velocidad constante estos dos parámetros constitutivos a y b que determinan si la falla es estable o inestable lo que les decía yo antes si a es menor que b la falla es inestable es decir que cuando se desliza la falla esta tau decrece la resistencia de la falla decrece y por lo tanto se puede producir una aceleración si esta condición no se cumple si b es mayor que a entonces no cuando es conforme se desliza la falla la fricción aumenta que es lo que se ha visto en el laboratorio esto es la velocidad de deslizamiento en la falla y esto es la velocidad de deslizamiento steady state que podemos pensarla como la velocidad de convergencia de las placas por ejemplo bueno resulta que a partir de esta ley de fricción Liu y Rice deducen con esta relación que nos permite cuantificar la diferencia que hay entre la velocidad final de deslizamiento con respecto a una velocidad inicial cuando se le aplica la falla en cambio en la presión efectiva que es lo que a nosotros nos interesa la presión de poro la onda de presión de poro lo que hace es inducir un cambio transitorio en la presión efectiva reducción transitoria en la presión efectiva bueno en este marco teórico de fricción resulta que aquí tenemos la presión efectiva final o sea una vez que vamos a suponer que está pasando la presión de poro esta incrementa la presión de poro y llegamos al máximo la presión efectiva inicial es antes de que pase la presión de poro la final es cuando está pasando la presión de poro esta presión efectiva final es menor que la inicial ese es el parámetro A constitutivo de rate and state y alfa es alrededor de punto 2 para condiciones razonables digamos según Lewis Rice para sismos lentos bueno pues resulta que en nuestro caso aquí está lo que está explicando ahora la presión efectiva inicial y final estamos si asumimos que la atracción normal a la falla es constante durante la ocurrencia del sismo lento cosa que es muy razonable entonces lo único que va a hacer que cambie la presión efectiva como ya dije es la presión de poro que se va a ver afectada por el pulso de presión entonces este delta p asociado a la presión de poro produce estas aceleraciones de la velocidad de deslizamiento en la falla en el contexto de rate and state entonces asumiendo un incremento de la presión de poro entre 1 y 20 kilopascales que es lo que induce los pulsos de presión entre 1 y 20 para diferentes presiones normales a la falla valores razonables para las profundidades de las que estamos hablando eso es un crecimiento exponencial es una escala logaritmica base 10 de la relación del cociente de la velocidad final con la velocidad inicial o sea el final inicial es antes del cambio en la presión de poro y final es cuando está en la onda el pulso este crecimiento exponencial bueno justamente en los rangos de presión de poro que estimamos con el modelo es del orden de 1 a 2 órdenes de magnitud mayor la velocidad de deslizamiento que la velocidad de deslizamiento inicial ya están las dos velocidades de las que hablábamos al principio una velocidad inicial que es la asociada al sismo lento y luego ese pulso secundario que va a estar digamos llevado o inducido por el pulso de presión de poro cuya velocidad de deslizamiento es de 1 a 2 órdenes de velocidad mayor que es consistente con estimaciones que han hecho otros autores y que no presenté pero que están documentadas entonces digamos que si bien no hemos resuelto la ecuación de difusión acoplada con esta ley de fricción aunque ya hemos intentado y hemos trabajado mucho en ello pero no lo logramos para este artículo aunque no hemos resuelto el problema acoplado para ver si efectivamente en este contexto de fricción la propagación de un pulso induce un pulso secundario la propagación del pulso de presión de poro induce un pulso secundario de deslizamiento este razonamiento sugiere que es plausible que es sensato pensar que así sea si tenemos ya resultados que indican que acoplados pues pero no son satisfactorios aún por cuestiones numéricas sobre todo bueno ya está entonces digamos con base en esto pensamos que efectivamente bueno ahora voy a las conclusiones si no me equivoco que a ver es cierto si este que primero las condiciones que si puede haber existir pulsos de presión de poro en las condiciones donde ocurren los sismos lentos las condiciones físicas a las que tenemos acceso con muchos estudios que se han hecho en términos de permeabilidad de porosidad en términos de los gradientes de presión de poro en términos de la sensibilidad de la permeabilidad con respecto a la presión efectiva etcétera por un lado luego que a través de los mecanismos que ya expliqué puede ser que estas ondas migren en las direcciones en las que se observa la migración de los rápidas de tremor y tres que a través de este razonamiento es posible que estas ondas de presión de poro induzcan el pulso secundario de deslizamiento que ha sido observado indirectamente en Cascadia y Japón producto de una perturbación temporal de la presión efectiva entonces bueno quiero leerla si me lo permiten entonces hay evidencia observacional y teórica en el mundo que sugieren fuertemente que el tremor está siempre excitado siempre es radiado por pequeñas asperezas inestables en el contacto de placas durante la ocurrencia de un sismo lento lo que decía se desliza lentamente la matriz y esto induce un incremento en los esfuerzos de la aspereza que eventualmente rompa y además que ocurren estos procesos en regiones donde hay me faltó mostrarles más evidencia sobre la presencia de fluidos sobrepresurizados hay muchas yo con mucho gusto aquí me interese y le puedo mostrar luego este mecanismo también o sea el que son las presas pequeñas que rompen durante la migración un deslizamiento también es válido para explicar la migración rápida de tremores debido entonces a secundarios liposes o sea fuentes de deslizamiento secundarios más veloces que se propagan también en la falla entonces las ondas aquí lo que demostramos es que estas ondas de presión de poro pues es plausible que existan en las condiciones donde sabemos que ocurren los sismos lentos y que además se pueden comportar bajo esas mismas condiciones o propagar en las direcciones y velocidades observadas para las migraciones rápidas de tremor a partir de gradientes en la presión de poro de loren de 20 kilopascales por kilómetro que son gradientes perdón la última aquí dice esos gradientes entonces pueden ser generados ya sea por por pulsos de deshidratación preexistentes y localizados en el contacto de las placas número uno por variaciones en la geometría de las placas que puede también inducir concentración de esfuerzos o bien por la deformación inducida por el sismo lento que entre otras cosas induce esta expansión transitoria del medio crece y decrece la dilatación y por lo tanto la presión de poro induciendo gradientes y lo último es entonces durante la propagación de estas ondas la propagación de qué bueno durante la propagación de sí durante la propagación de las ondas de presión de poro estas inducen una reducción transitoria de la normal efectiva la falla que puede llevar como ya argumenté a la generación de un pulso secundario de deslizamiento en el marco de esta ley de fricción que como ya expliqué ha permitido explicar muchas cosas pues muchas observaciones y comportamientos diversos en las fallas generando entonces tremor a través de la transferencia de esfuerzos a esas asperezas atoradas pues no acopladas dentro de esa matriz deslizándose entonces las ondas de presión rapid pressure waves parecen ser un mecanismo plausible y capaz de explicar la jerarquía la diversidad jerárquica de las migraciones rápidas de tremor que ya explicamos todos estos patrones en diferentes zonas de subrupción incluyendo la mexicana y bueno pues ese es el trabajo muchas gracias pues muchísimas gracias apasionante ¿no? muy interesante bueno yo quiero hacerte una pregunta en sí todo lo que hablas casi son los fenómenos físicos de fluidos ¿no? ¿qué tanto mencionaste algo de las mareas? ¿qué tanto influye la masa o sea el agua del mar entre todo esto porque vamos la fricción y todo eso depende como ya mencionaste muchas cosas pero es el fluido esencialmente esto ¿cómo cómo interfiere o cómo lo incluyes dentro de esta explicación? sí bien lo que ya está ampliamente documentado de forma muy bonita es muy bonito verlo la verdad porque luego uno dice ¿no? cuando le pregunta ¿y los astros tienen que ver con la sismicidad en la tierra y no sé qué y uno dice no ¿cómo? estrictamente no es cierto la luna al menos sí uno uno tiene perfectamente identificado ese ese cambio a ver el cambio en el tensor de esfuerzos en la parte sólida de la tierra inducido por los cambios de marea en el mar se conoce hay modelos se conoce bueno y lo que se ha observado es que si uno descompone o proyecta ese tensor de esfuerzos en las direcciones donde ocurren los tremores las fallas donde ocurren los tremores hay una correlación clara entre la ocurrencia de tremor no necesariamente la migración rápida de tremor con pues los esfuerzos inducidos por esa carga fluctuante de los océanos ¿no? entonces quiere decir que perturbaciones muy pequeñas en el estado de esfuerzos de la de la parte sólida del planeta inducen sismicidad pequeña pero sismicidad que en realidad todo eso está bien un campo de investigación muy grande porque si los tremores ocurren sólo si ocurre un deslizamiento por pequeño que sea en la falla pues estrictamente o sea eso deja abierta al menos la posibilidad de que hasta las mareas pudieran tener alguna injerencia en la ocurrencia de sismos más grandes digamos por demostrar pero ¿por qué no? ¿con qué perdón? de sismos y la misma dura tanto de sismos y esta digo todos no se acuerdan que de moda sí tiene relación con su actitud que tiene más a ser pero claramente pero más sobre eso ¿sáquen? 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 pero la quito más sobre la quito de sismos de sismos de sismos no dice nada ¿sáquen? Pero por otro lado, aquí está el doctor Lentante. ¿Estamos hablando de las asperezas? Pasión. Rápidas para radiar energía sísmica. Sí, sí. Lenta para no radiar. La matriz en torno a las asperezas lentamente para no radiar. ¿Y el micrófono, por favor, para que se... Entonces, en estos procesos también hay evidencia de temblores normales, digo, temblores, temblores, o estas son enjambres de temblores chiquitos que estamos mirando y que están migrando. Pues, estrictamente son enjambres de temores muy chiquitos que están migrando. Los temores mismos... Enjambres de temblores pequeños, estrictamente hablando, sí, este modelo, esta idea de que un LFI es la ruptura de una aspereza específica y que un tremor es el conjunto de muchas asperezas que rompen una tras otra. Entonces, son... Es un raudal de pequeñitos terremotos que van rompiendo producto de un deslizamiento que va avanzando alrededor de ellas y cargando los esfuerzos. Esta idea sigue siendo que los tremores son un ensamble, millones de pequeños temblores. Es correcto. Sí, sí, es la hipótesis que está detrás, pero con base en muchas observaciones de los LFs y, digamos, la correlación espaciotemporal entre LFs y tremor, que son dos cosas diferentes, pues, bueno, es una pregunta válida, pero es tan grande la correlación espaciotemporal de ambos que yo sí, digamos, me considero razonable que pensar que un tremor es la consecuencia de una sucesión de pequeñas asperezas de LFs que rompen una tras otra, o sea, de pequeños temblores. Otra, la última, la última cosa. En este panorama, la cosa de los temblores, temblores, que están ahí corriendo justo abajo o en la misma zona, no se ve ninguna relación con todo este proceso y la ocurrencia de los temblores, fallo normal, por ejemplo, ¿no? O hay, mientras claro. Que sí hay, es la pregunta. Deberías ver alguna cosa, una correlación, porque finalmente ahí están, ¿no? Sí, sí, es correcto. Es decir, yo pienso que efectivamente los fluidos tienen un rol determinante en la ocurrencia aprecisada de los sismos intraplaca normales, de alguna manera. Lo que hemos tratado de investigar con la inversión dinámica de estos sismos es que efectivamente la presencia de fluidos no es incompatible con la partición de energía de la que hemos hablado ya tan particular de estos sismos. Y yo creo, notablemente, en el sismo del 8-2, pues, del 7 de septiembre, que además está abajo del fondo oceánico. Entonces, yo creo que gran parte de la gran cantidad de réplicas no solo se debe a la gran magnitud, sino también a la difusión de fluidos inducidos por el cambio en los esfuerzos del sismo. Entonces, esos fluidos migran poco a poco y van rompiendo a través de sus mecánicos. ¿Podemos dar la palabra a otra persona para que no se convierta en diálogo? ¿Perdón? ¿Podemos dar la palabra a otra persona para que no se convierta en diálogo? Sí, sí, sí. Adelante, por favor. Ahorita seguimos charlando, Rico. Mucho gusto, por supuesto. Desde luego. Buenas tardes, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. En cuanto a esta nueva investigación que se ha venido desarrollando y todas estas nuevas colaboraciones que han tenido… Muy bien, joven. Otras y todas otras colaboraciones que han venido surgiendo con otros países en cuanto a la red sísmica del Valle de México para reducir estas discrepancias en cuanto a la información de las características del evento sísmico ¿se tiene alguna propuesta, digamos, para detectar estos nuevos eventos como una forma de distribuir o ampliar las estaciones y qué tipo de sensores se podrían utilizar debido a las características del suelo aquí en esta zona? Bien, no entendí la pregunta, pero… Sí, la pregunta es ¿qué propuesta hay para distribuir la red sismológica, digamos, en el Valle de México para tener una mejor adquisición del dato, digamos, en este caso? Ok, sí, de acuerdo. Pues, lo que pasa es que aquí en la Ciudad de México estamos muy lejos de donde ocurren estos tremores tectónicos en México, por lo tanto, no es razonable pensar que aquí se puedan observar, además de que hay muchas razones geológicas localmente hablando que impiden que señales tan pequeñas se observen. Entonces, digamos que hablamos de dos regiones geográficas independientes. ¿Una distribución general, es una distribución, no para temores, no sé, para cualquier... Ah, sí, ahorita lo platicamos saliendo con mucho gusto. Gracias. Víctor, una pregunta. Estos streaks o, digamos, migración anómala, digamos, de tremor, ¿está observada en todas zonas de abducción cuando siempre ocurre tremor, migración del tremor, no? ¿O es específico solamente para algunas zonas? ¿Es común siempre o no? Es común. Es común en Japón. Justo lo mostré ahora, incluso en la zona de transición cercana a la trinchera están los streaks que van rápido en Japón, en Cascadia también, nosotros lo hemos visto acá, también Chen y Rubin en México. No, la pregunta es, si hay migración de tremor sin streaks. ¿Sin qué? Sin, digamos, estas migraciones anómolas. Ah. Solamente allí, y no hay otro. Claro, entiendo. A ver, esa respuesta es algo que Carlos me corrija por todo el bagaje bibliográfico que tiene él en mente, pero, a ver, aquí hay que ver con cuidado cada uno de los catálogos, en Cascadia se han analizado muchos catálogos, o sea, de varios, y parece ser que es bastante, es decir, que sí es sistemático, ¿no? Se ha visto que hay sismos lentos sin que haya tremor, punto, o segmentos de los sismos lentos sin tremor, pero ahí cuando ocurre tremor, que es casi siempre, hasta donde yo he visto, se han podido identificar. Lo que pasa es que hay trabajos donde no se presenta un catálogo y no se buscan esas migraciones rápidas donde a lo mejor estén, ¿no? Pero yo pensaría que ahí donde hay tremores, a ver, tiende a haber migraciones rápidas, ¿no? Lo que pasa es que, ¿por qué pregunto? Porque tú estás tratando de explicar estas migraciones anómalas con, bueno, las ondas de prisión, son solitones, ¿no? Entonces, la solución, digamos, de ecuación, cartera de Luis, etc., tiene una carta de solución tremenda, y las condiciones para formar solitón son muy, muy, digamos, estrechas o restricciones. entonces es muy raro que existen esas condiciones en todas las zonas de seducción. Entonces, podría ser interesante buscar migración de tremor sin streaks y comparar esas condiciones. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo. Ok, perfecto, gracias, gracias. Gracias, me presento, mi nombre es Anadia Zimendoza, vengo de estancia postdoctoral del Instituto de Geografía. Una pregunta, ¿su metodología se puede aplicar a otro tipo de tremores como los volcánicos que mencionó? y también quisiera saber, usted mencionó que está pasando algo interesante. Quisiera saber qué pasa, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por estar aquí, por su interés. No, a ver, sí, a ver, este modelo sugiere cosas interesantes en otros contextos, por supuesto, notablemente en campos geotérmicos, donde la presión de poro incluso cambia porque es inducida, por ejemplo, o cuando esto con la nueva explotación de gas lutita, con el fracking, hay cambios de presión muy fuerte que puede inducir cosas de esta naturaleza. De hecho, con Marco Caló, que es un experto en el análisis de campos geotérmicos, tiene datos muy interesantes donde parece que hay migraciones rápidas, y ahí se tiene más control de los cambios en la presión, etcétera. Entonces, por ejemplo, en un volcán, pues qué mejor que un volcán para crear cambios de presión fluidos. Entonces, yo sé que, por ejemplo, Nicolai Shapiro, un colega muy cercano que ha estado trabajando en este tipo de cosas y en volcanes, también está explorando la posibilidad, una posibilidad similar o parecida, pues, de migración de presiones. ¿Y es, por ejemplo, en zonas en donde existe la explotación minera excelente el tipo de que hubo de comunicación entre zonas en el gobierno que hubiera aplicado tremores ¿tremores de qué tipo? ¿O la cuestión de propensas negras? Ya. ¿Utilizan la metodología de la investigación? Ah, bueno, pues, sí, hay que, quizá, pues, es un problema primero observacional de poder identificar que se trata bien de tremores, luego localizar a ver de dónde provienen y eventualmente conjugar esa observación con algún modelo como este para ver si podemos explicar la observación. ¿No? ¿Y lo que pasa? No, bueno, parece que está ocurriendo un sismo lento grande en Oaxaca y Guerrero en este momento. Pues, muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a usted. Muy interesante. Gracias. Progreso rápido. Muchas gracias. 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 Gracias.